En la Universidad Autónoma de Occidente somos wow, somos calidad y tú eres la razón de este proceso de excelencia, somos tecnología que garantiza la proyección de tus ideas. Somos innovación y emprendimiento. Una mezcla de ideas, cultura y sentimientos que nos dan una mirada como la tuya. Somos responsables con el medio ambiente. Somos personas enamoradas de lo que hacemos. Somos como tú, somos wow. Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Angie Vargas, soy docente del Departamento de Ciencias Jurídicas, organizadora del evento del día de hoy. Tenemos el gusto de presentar la primera conferencia de nuestra Semana del Derecho. Hoy damos inicio a este evento, a esta semana, en donde tendremos diferentes webinars, todos dirigidos a la seguridad social en Colombia, al estado que estamos viviendo en este momento, con el COVID y con todas las novedades jurídicas que han ocurrido en los últimos meses. El día de hoy tenemos la conferencia del Dr. Vallejo, titulada La Seguridad Social y el Piso de Protección Social en Colombia. El Dr. Vallejo es abogado, es doctor en Derecho y Ciencias Políticas, especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad San Buenaventura y Pontificia Bonibariana, especialista en Derecho Público e Instituciones Jurídico-Políticas de la Universidad Nacional, del Instituto de Altos Estudios Jurídico-Políticos de la Universidad del Valle, magíster en Criminología de la Universidad Santiago, exbecario de la especialización en Derecho del Trabajo y Seguridad Social del Consejo Supremo de Justicia de España, La Coluna, profesor de la Universidad ICESI en la maestría de Derecho y las especializaciones en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, profesor en la maestría de Administración Empresarial de la Universidad Libre, profesor en Especialización de Seguridad Social de la Universidad Javariana, profesor en la especialización en Ingerencia del Talento Humano, entre otras universidades. Es expresidente del Tribunal Supremo de Cali, del cual fue magistrado de la Sala Laboral, expresidente fundador del Colegio de Abogados Laboralistas del Valle, vicepresidente y miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal Capítulo Cali y miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, al que le damos una calurosa bienvenida. Bienvenido. Mil gracias al doctor Leonardo y la doctora Ángel Marcela por la invitación a charlar sobre este momento candente y que le propongo para desarrollarla en esta oportunidad. que tiene seguridad social y el famoso piso de protección social en Colombia, un tema del que todos estamos discutiendo en este momento, todos los que tienen que ver con el derecho laboral. que es el derecho fundamental y humano a la seguridad social que la Constitución Política, en su artículo 48, califica de fundamental y renunciable. Antes de todo, quiero presentar un saludo que comparecen aquí a la plataforma con el fin de que intercambiemos una charla sobre esta temática, pues que se está saliendo a la luz pública y que todavía no ha entrado en vigencia, porque sabemos que entra a tomar efectividad a partir de febrero del año próximo. Desde luego que ya estamos prácticamente así y en consecuencia debemos de estar atentos pues a su en vigencia. Bueno, empecemos por decir... Empecemos por decir... Redistribuir el derecho público y por tanto de hacer justicia. Ya lo dije, es un derecho humano y es un derecho fundamental y es un derecho social. Así lo califican los diferentes convenios y tratados de derechos humanos y también los derechos de la Constitución Política Constitucional. Este es uno de los temas de los que se ha ocupado la Corte Constitucional en una forma popularizada. Y esto nos demuestra efectivamente la importancia que tiene esta temática en el contexto. Bien, la seguridad social en este sentido es una forma de medir el desarrollo de los países. En otros términos, si nosotros... ...el grado de progreso en un país, midan el grado de desarrollo. Yo creo que esta expresión se les hace muy... No se metió a la conferencia de la Seguridad Social de la Autónoma. Doctora Ángeles y Carlos, si estamos... ...por favor. Listo, ya están silenciados. Los invitamos por favor a que si tienen alguna pregunta pueden escribirla por el chat. Esta será mi... ...respondidas al final de la intervención. Gracias. Bien, les agradezco mucho. Decíamos... ...las características de los países avanzados. Si queremos ver lo avanzado en lo económico, en lo social y en lo político de un país, midan el grado de desarrollo de la seguridad social. Y esto nos va a dar efectivamente una presentación de qué país nos estamos refiriendo. Les decía que esto no es nuevo, esta es una idea que desde la época de Simón Bolívar ya lo había dicho. Efectivamente, el grado de civilidad de un país se lo determina por el grado de desarrollo de su seguridad social. La seguridad social tiene muchos principios de carácter constitucional y de carácter legal. Quiero hacer esta conferencia lo más práctica posible, por eso me voy a detener rápidamente en estos conceptos que los necesitamos dejar en claro para la exposición de la temática. Uno de estos principios es la universalidad. Universalidad que se la entiende en sentido vertical y horizontal. Universalidad en sentido horizontal quiere decir que trata, por lo menos trata, si no lo consigue, pues es un problema generalmente económico. Pero trata de abarcar a todos los seres humanos. No se olviden de que con la reforma que trajo la ley 100 del 93 fue una reforma inmensa en este campo. Porque a diferencia de los sistemas anteriores, la ley 100 ya no tiene como sujeto de protección al trabajador, como sucedía en el régimen de los seguros sociales. Sino que tiene como sujeto de protección a la persona. ¿Creen ustedes que la diferencia es enorme entre el sistema de seguridad social que hoy trae la ley 100, que regula la ley 100 y sus normas complementarias, a los regímenes que antes manejaba con exclusividad el Instituto de los Seguros Sociales? Reitero, antes solamente se protegía al trabajador y el problema que este trabajador tenía de saludo económico con su señora, con sus hijos, era un problema del trabajador. No le incumplía para nada a la seguridad social, era un problema de su dependiente, de su trabajador. En cambio, hoy en día la seguridad social es obvio, ¿no? No tiene un cumplimiento total de la gente, de las personas, de las personas como tales, no como trabajadores, sino como personas. Y pues, digo obvio, porque sabemos que estamos en un país en vía de desarrollo apenas. Y estos países tienen como característica la escasez del movimiento económico. Y uno de los puntos que más le cuesta al Estado, sin lugar a dudas, es la seguridad social. Bien, entonces decíamos que el principio de la universalidad tenía una referencia horizontal, en el sentido de que trataba de cobrir a la mayor cantidad de personas, de personas. Por esta razón es que miren ustedes, y hablando de cosas prácticas, los venezolanos que se están viviendo aquí a Colombia, volviendo de ese régimen dictatorial, están cubiertos, o se está cobijando la seguridad social y salud. ¿Por qué razón? Precisamente por la efectividad de este principio de la universalidad. Esto no es solamente para todos los colombianos, sino para todas las personas que pisen en el territorio nacional. Desde luego que ha habido abusos. Yo creo que ustedes saben, por ejemplo, que algunos personajes de allá de los países del Medio Oriente se han venido a Colombia a estarse cinco días, quince días, veinte días, un mes, y logran que se les programe intervenciones médicas costosísimas. Por ejemplo, y generalmente, trasplantes de órganos vitales. Y una vez logran eso por vía de tutela, se desplazan otra vez a su país. Eso es un abuso que lastimosamente el sistema no tiene forma de control. Pero bueno, esa es la idea de la verticalidad, del principio de la universalidad. Y la otra presentación de la universalidad como característica o principio de la seguridad social es el que tiene que ver con todo el comunimiento, ojalá, de la totalidad de contingencias que afectan al ser humano. De la totalidad de las contingencias. En esto sabemos que también tenemos una limitación muy grande. Por ejemplo, el régimen pensional solamente tutela tres contingencias. Y, de, en, invalidez, vejez y muerte. Salud solamente protege dos contingencias. Egenia, enfermedad general y maternidad. Y riesgos laborales, los accidentes de trabajo, asistentes laborales, y la enfermedad laboral. El otro factor integrante del sistema integrante de la seguridad social, que es el régimen de los servicios sociales complementos. Como su nombre lo dice, complementan este régimen. Pero no reconocen, desde el punto de vista técnico, una pensión. Porque ahí no merece. La prestación tiene sus derechos del Estado en favor de las personas que acceden a estas garantías. Y, generalmente, ese grupo de personas mayores, desamparadas por su familia, desamparadas por la sociedad, no merece al tema de la cotización. Es decir, el Estado les da una ayuda y los beneficiados quedan a cambio. Nada, absolutamente nada. En cambio, los regímenes pensionales, salud, viviendas laborales, yo te incumulo una contingencia, la que sea, pero, por favor, tú me cotizas. Obviamente, de lo contrario, el sexto va a la quiebra. Bien, este principio de la universalidad, dijimos, no tiene un desarrollo total, generalmente por razones de tipo económico. Decía que es uno de los temas que más le cuesta a un Estado, cualquier Estado del mundo, es lo que más le cuesta al Estado, el cubrimiento de la seguridad social. Y hay varias razones para que no, este principio de la universalidad, no haya tenido un desarrollo total y eficiente. Son varias. Voy a comentar rápidamente las principales. Uno, el desempleo. Ustedes saben que estamos viviendo un desempleo en este momento, que es entre el 25 y el 30% dado a la pandemia. Estamos en un estado de emergencia en materia de desempleo. Y esto trae como una serie de consecuencias inhumedables, incalculables, como por ejemplo el grado de violencia que estamos viviendo, que a diario nos lo cuentan los noticieros que tenemos a nuestro lado. Entonces, este desempleo, que ronda entre el 25 y el 30%, aunado a la informalidad, en Colombia se rueda por el orden del 60%. Imagínense ustedes a dónde llegamos. que solamente un 15%, un 20% de los trabajadores en Colombia están en el grado de la formalidad. Es decir, están cubriéndose a través de la seguridad social, en unos términos integrales y complejos. El resto, pues obviamente tenemos, el Estado tiene que inventarse formas de llegar a ellos, pero pues obviamente no en la medida en que debería de ser lo obvio y lo natural. Es el cubrimiento integral de todas las necesidades. Repito, por razones generalmente de uso económico. Otro problema que tiene el principio de la universalidad es la baja cobertura, especialmente en materia pensional y en materia de riesgos laborales. Ustedes saben que el régimen de los riesgos laborales solo protege a los trabajadores formales, sea a través de un contrato de trabajo, de prestación de riesgo, pero solamente a los trabajadores formales. El régimen pensional, pues ni digamos, solamente a los que cotizan y tienen una capacidad de pagar un aporte, solamente los pude a ellos. Y el régimen de salud es uno de los más universalizados, porque ustedes saben que tenemos dos regímenes, el contributivo y el subsidiado. El subsidiado que entra toda la gente que no tiene capacidad de pago y que también es objeto de unos abusos que todos los conocimos. Bien. Otro problema que tiene la universidad, la universalidad es el alto costo. Ustedes han escuchado, especialmente a los representantes de los fondos privados de pensiones, hablar de que el pago de las mesadas pensionales hoy en día a cargo de colpensiones le cuesta al Estado cuarenta billones de pesos, es decir, más o menos el cuatro por ciento del producto interno bruto, que es una cantidad muy apreciable, es cierto, es cierto. El otro problema grande es el de la iniquidad. Precisamente esto que acabo de comentar, de que al Estado le cuesta cuarenta billones de pesos el pago de las pensiones que cubre prima media, es decir, por pensiones, es lo que resulta en la iniquidad, porque prima media, miren ustedes, prima media, es el único régimen efectivamente solidario, el régimen de los fondos privados solamente tiene el nombre de solidario y tiene algunas dos manifestaciones de solidaridad, no tiene más. El único solidario efectivamente es el régimen de prima media administrado por pensiones. Por eso es que la gente, hoy en día que está en los fondos privados, está tratando de salirse y pasarse en desbandada a la colpensiones, precisamente porque entendió que el régimen de prima media es el único solidario. Y decimos que es el único solidario porque en verdad recibe aportes del Estado, recibe ayudas del Estado. Colpensiones no le reconoce una pensión a usted que directa proporciona lo que usted aportó. Colpensiones le da una pensión de mucho más valor en proporción a lo que usted aportó. ¿Y eso por qué? Porque el sistema está hecho así. Y por eso es que cuesta 40 millones. ¿Y por qué hablamos entonces, me dirán ustedes, de inequitativo en este punto? Por una razón. Porque los que tienen un monto pensional más alto reciben un subsidio mucho más alto del Estado. Ahí es donde está la inequidad. Esto debería de ser inversamente proporcional. Los que reciben una pensión menor deberían de recibir un subsidio mayor. Y los que tienen una pensión más alta dentro de los límites máximos que permite el sistema, debería de recibir un subsidio menor. Pero está hecho exactamente en forma contraria. Pero esto no es inmoralidad de los que están pensionados en esta forma. Ellos no tienen la culpa. Ellos simplemente reclamaron su derecho en los términos que la ley no reconoce. Los culpables son los que elegimos. El problema es que entrar a corregir este problema, esto no da votos, sino que quita. Y por eso es que el Estado, empezando por los presidentes de la República, le tiene miedo a meter de mano a la revalidación de estas inequidades. Esta problemática nos ha llevado a predicar especialmente a los representantes de los votos de pensiones privados o a decir, y ustedes lo han escuchado, que hay una bomba pensional que está que explota. ¿Qué significa la bomba pensional? Según ellos, tratan de presentar de que Colpensiones en cualquier momento deja de pasar de pagar sus pensiones. Mentira. No se dejen mentir estas mentiras, señores, por favor. Eso no es cierto. No hay ninguna bomba pensional. Y no porque yo lo diga. Lo dicen estos señores. Mauricio Oliveira. Yo estoy seguro que a ustedes les suena esto. fue el presidente de Colpensiones anterior al actual. Y el actual que se llama Juan Miguel Villa, que en YouTube ustedes encuentran diversas charlas que han dado estos señores, o conferencias que han dictado, que en donde ellos dicen efectivamente es mentira que hay bomba pensionada. Colpensiones está económicamente bien. Y esto es tan cierto que recordarán ustedes que el año pasado, esta ministra, esta señora Alicia Arango, que es entonces ministra del Trabajo, hoy ministra del Interior, dijo que en el año anterior, es decir, en el 2017, el 2018, perdón, le habían sobrado varios millones de pesos a Colpensiones. De manera de que eso, que existe una bomba pensional que pone en peligro el pago de las pensiones por parte de Colpensiones, es una guerra económica de parte de los fondos privados de pensiones para evitar que la gente se les vaya a primamente. Y ojo, no tengo, ni estoy casado con Colpensiones, ni he sido trabajador de Colpensiones y por eso no es que defienda Colpensiones. No, lo bueno y lo malo de Colpensiones y lo bueno y lo malo de los seguros privados, yo lo digo porque lo estoy haciendo desde un punto de vista de la academia. Y en esto hay que ser sincero y objetivo. Decir lo bueno y lo malo de cada uno de los sistemas. Y efectivamente, aquí hay unos rubros que nos confirman lo que han dicho estos señores. No hay bomba pensional. Les dije que Colombia estaba destinando el 4% del Producto Interno Bruto para el pago de las pensiones. Miren ustedes esto comparado con otros países. En España, en España, destina el 12% del presupuesto nacional al pago de pensiones. Es decir, tres veces más que destina Colombia. Brasil destina entre el 10 y el 12% de su Producto Interno Bruto para el pago de las pensiones. casi que el triple de lo que destina Colombia. Y Grecia destina el 15% del Producto Interno Bruto. Luego, entonces, no nos metan esas mentiras de la bomba pensional. Repito, esto no es cierto. Pero, además, otra cosita que tenemos que ser muy objetivos en este análisis. ustedes saben que estamos a portas de una reforma a la seguridad social que debemos de tener claro los datos. Ese 4% que Colombia destina al pago de pensiones, es decir, de esos 40 billones de pesos, el mayor porcentaje, miren, escuchen esto mis queridos amigos y amigas, el mayor porcentaje está destinado al pago de pensiones de los militares. Yo no tengo nada contra los militares, pero ustedes saben que efectivamente por ahí es que se va definitivamente gran parte del presupuesto nacional y eso no lo dice. Y la mayor parte, la otra mayor parte, ese 4%, se va en reconocimiento y pago de pensiones a los profesores. Porque los profesores recuerdan, hasta el 2002 fue un régimen exceptuado, es decir, privilegiado. Ellos podían obtener 3, 4, hasta 5, 6 pensiones. Escúchenme en esto que lo estoy diciendo con conocimiento de causa, que yo dictando seguridad social en el ICES y en la Javeriana y en muchas universidades del país. Y esto no lo digo por decirlo, ni más faltaba. No. Otro asunto problemático que lo debemos de tener en claro es que hay una precisión total en el diagnóstico de la problemática de la seguridad social. Esto es tan evidente que les voy a dar estos datos. Miren ustedes que yo estoy dando unos datos que son asequibles totalmente para cualquier persona que me escuche. No son datos técnicos que esto sea de difícil digerimiento y de difícil análisis. No, esto lo se entiende cualquier persona. Miren esto. Hay un sector que habla de que de los 22 millones de trabajadores que hay en Colombia en este momento en promedio solo está cotizando el 7.7% de esos trabajadores. Y hay estudios también de la Universidad Externado de Colombia que dice que de esos 22 millones de trabajadores cotiza el 37%. Miren ustedes que bien esto que es tan básico hay una seguridad como para empezar a hacer un análisis. Estamos analizando el régimen de la seguridad social con mentiras, con supuestos. Es que la pequeña diferencia entre el 7.7 y el 37% es el 30% quien está mintiendo. Yo creo que aquí no hay problemas de enfoque. Aquí alguien debe estar mintiendo y nos está mintiendo a los del común para algo. Para algo. Miren este otro dato. El Banco Interamericano de Desarrollo dice dice que en este momento Colpensiones está subsidiando para el caso de un hombre casado miren ustedes porque la sociedad social tiene que hacerla puntual puntual aquí no se puede sacar los generales máximo cuando se trata de solucionar la problemática de X, G o y el Z tiene que ser puntual en arranque. El BID dice el subsidio para un hombre casado que cotiza 25 años con un IBC de 25 salarios mínimos de salto es un grupo muy reducido dice que en toda su vida en que le vengue la pensión el Estado lo va a subsidiar con mil treinta millones de pesos. Yo estoy seguro que sí porque como les dije los subsidios en el régimen de prima media de Colpensiones son altos y primas altas de la pena es el subsidio inequitativo sin ninguna duda. Sobre este mismo tema miren lo que dice el ministro de Hacienda de Colombia dice el subsidio para ese mismo señor no es de mil treinta millones de pesos durante toda su vida sino de quinientos sesenta millones de pesos. Alguien nos está mintiendo porque una diferencia de quinientos cincuenta millones de pesos desde el punto de vista matemático eso no se justifica. Y miren este otro dato el BID dice porque se cree que a las mujeres el sistema les financia más pero miren lo que nos da este dato el Banco Interamericano de Desarrollo dice el subsidio para las mujeres durante su vida en que vengan una pensión es menor al que de los hombres tiene ustedes esto aquí habla pues de un tratamiento de género indiquitativo el peor de la mujer dice que los hombres recibimos un mayor subsidio pero con pensiones que es la que paga dice eso no es cierto mientras que a una mujer se le subsidia en un promedio de setecientos millones durante su vida que venga la pensión a los hombres solo se les subsidia con cuatrocientos cincuenta y seis millones entonces vuelvo y repito los análisis en esta problemática de la seguridad social la estamos iniciando con mentiras y hay que tener mucho cuidado para llenarnos de arbitros y controvertir esta reforma que se nos avecina que ya sabemos todos los fondos privados tienden a que se acabe con pensiones claro por el ánimo que toda la plata que cotizan las personas a colpensiones se vaya a los fondos privados y que ellos tengan mayor entrada en el punto de vista de la administración bien ¿qué hacer para corregir esta problemática? se han planteado dos soluciones dos soluciones gruesas uno dicen hay que hacer una reforma paramétrica ¿qué significa esto? que hay que modificar la edad es decir subirla que hay que modificar el número de semanas que se requieren para adquirir la pensión es decir subirla que hay que aumentar la cotización es decir que hay que subir la cotización y que hay que mermar la tasa de reemplazo la tasa de reemplazo es el monto es lo que nos determina el monto de la pensión pero miren ustedes la edad hace ¿qué? tres o cuatro años que nos la acabaron de subir las semanas hace tres o cuatro años que nos las acabaron de subir la cotización si nos la tienen si nos la han mantenido ahí por un largo tiempo y la tasa de reemplazo no se olviden que en el gobierno de Uribe nos bajó la tasa de reemplazo hasta el punto que antes una pensión de GES en prima media alcanzaba el 90% hoy solamente alcanza como máximo el 80% del ingreso base de GES entonces si esto nos lo reformaron para agravar más de requisito hace dos o tres años ¿quieren ya otra vez modificar esto? esto es improbable es impresentable y hay otros que dicen es que la reforma que se necesita es una reforma estructurada y por eso hablan de que hay que empezar a reformar el código laboral es cierto es cierto yo soy partidario de que se reforme el código laboral porque es que necesariamente nuestro código es muy vetusto hay todavía no se tiene reglamentado muchas actividades que hoy en día son muy problemáticas por ejemplo la de los trabajadores a estas a estas redes este RAPI por ejemplo y de todos esas que prestan servicios el problema es un muchacho de estos por hacernos un domicilio a cualquiera de nosotros país accidenta se quiere una pierna ¿quién hubo de la seguridad social? en este momento todos nosotros miren ustedes pero a través de ese cubrimiento que le hace la seguridad social cospadeado por todos nosotros el que se borda es una plataforma esto me parece absurdo desde todo punto de vista y la pregunta es ¿por qué el gobierno no entra a reglamentar rápidamente este problema? no entiendo no entiendo por qué definitivamente bien de todas maneras se necesitan unas reformas no hay duda que se necesitan unas reformas por ejemplo lo que les comentaba ¿cómo es posible que haya personas que en este momento se puedan obtener tres, cuatro, cinco pensiones esto es inaudito? ¿por qué no reformamos eso? esa es una reforma urgente que necesitamos hacer si una persona ya tiene una pensión ¿por qué tenemos que reconocer y rota? algunos de ustedes dirán sí, pero es que para la otra también cotizó o cotizó otra persona de acuerdo de acuerdo pero a cambio de eso no podemos reconocer una pensión en sacrificio de la mayoría ¿sí? podemos hacer un reconocimiento por una sola vez por mía de ejemplo dirán ustedes es un argumento utilitarista pero sí pueda que sí pero necesariamente el logro de hacer justicia social se lo alcanza sin ninguna duda ¿por qué no fortalecer la pensión familiar? por ejemplo ustedes han escuchado el concepto de la pensión familiar pero saben ustedes que desde el momento en que entró a regir esa figura hasta la fecha solamente se han reconocido un promedio de cuatrocientas pensiones familiares en todo el país dirán ustedes ¿y por qué? por la cantidad de requisitos absurdos que el sistema le puso esta es una figura que tiene un objetivo una tecnología inmensamente social pero con tantas trabas no se puede lograr el objetivo de acrecentar el cubrimiento de la seguridad social a través de estas figuras bien ¿por qué no reformamos eso? a nadie se le ha ocurrido decir eso por ejemplo bien de todas maneras hacer una reforma ¿quieren ustedes? ¿hace cuánto tiene hablándose de esta reforma? esto coge décadas lustros todos los años que ustedes quieran pero bien necesitamos es contrarrestar problemática social presente y real y una de las formas que se ha ideado el estado para enfrentar esta problemática actual agravada por el problema de la pandemia es este concepto del piso de protección social para lo cual dictó el decreto 1174 del 2020 y que es el que nos tiene en este momento en una discusión inmensa de su generosidad de su alcance de su benevolencia de su constitucionalidad o inconstitucionalidad aquí no me voy a meter asuntos jurídicos por lo tanto no hablaré de constitucionalidad del artículo del decreto este para que por favor ese tema lo evacuemos no es objeto de no es objeto de de la charla que puede resultar inconstitucional puede que sí puede que no en mi concepto no creo que resulte inconstitucional cualquiera sea el argumento que se dirán ustedes qué es el piso de protección social efectivamente este no es un concepto nuevo este es un concepto que la OIT lo viene manejando desde 1952 miren ustedes estamos en el 2020 y la OIT ya despidió en el 52 el convenio 102 que es el piso de protección social por eso es que decimos que aquí a Colombia nos llegan las cosas tarde muy tarde y ni siquiera originales sino en una copia mal hecha si y esto quién lo hace los padres sin ninguna que en el 2002 se vuelve la OIT dada la importancia de la temática y lanza una recomendación que es una norma una de las tantas normas que despide la OIT precisamente volviéndose a referir al piso de la protección social si ustedes quieren una definición ahí la tienen ustedes en la proyección que la tienen a la vista miren ustedes no es una definición vía la hace la OIT dice es el conjunto de garantías básicas de seguridad social y seguridad social no se olvide es pensiones es decir entrada económica es salud un piso de salud y es un piso en materia de riesgos laborales eso es seguridad social el conjunto de garantías básicas de seguridad social que llegarán asegurar como mínimo que durante el ciclo de vida miren ustedes el ciclo de vida de una persona no de un trabajador y el ciclo de vida empieza cuando es concebido cuando está en el vientre de la mujer ahí empieza ya a proteger la seguridad social a esa persona que se presta a nacer dentro de nueve meses y cuando nace pues ustedes saben es de las personas más que que no se puede defender por sí mismo de manera que la seguridad social es donde más se tiene que presentar y durante toda la vida la persona pasa su vida laboral pues ahí también debe estar presente por accidentes enfermedades y cuando ya deja la vida laboral con mayor razón vuelve y otra vez la persona va tomando características otra vez de niño otra vez hay que ayudar se enferma demasiado hay que ayudarlo incluso en situaciones extremas a comer y de esto necesariamente tiene que ocuparse la seguridad social entonces la seguridad social no es solamente que lo protege a esa persona mientras es productivo no porque mientras es productivo a usted no lo protege la seguridad social mientras usted sea productivo mientras usted es productivo lo protege ese código laboral pero cuando usted deja de ser productivo ahí si lo protege la seguridad social y deja de ser productivo por cualquier razón por ejemplo se enfermó no produce al contrario produce gastos quien entra a cubrirlo mire en ese estado de necesidad la seguridad social para que vayan viendo ustedes las diferencias están claras entre el derecho del trabajo y el derecho a la seguridad social bien entonces decíamos que el piso de la protección social se refiere a todas las garantías básicas de seguridad social salud riesgos pensiones que debe proteger durante todo el ciclo de vida todo es todo hasta cuando entra en el cajón y se despide de todo el mundo hasta ahí incluso hasta con poquito después que no se olviden que el grupo familiar también accede a ayudas para objetos de la tierra y otras cosas y sigue también con la protección al grupo familiar que queda mediante figuras como por ejemplo la infección de sobrevivientes miren ustedes después de la muerte de la mediada la seguridad social sigue ocupándose de esas personas entonces todas estas garantías todo este conjunto de garantías mínimas es lo que debe configurar el piso de la protección social pasemos a la próxima por favor la próxima ya entonces entremos a hablar de lo que es eso ¿a quiénes cubre? cubre a tres grupos de trabajadores estos tres grupos de trabajadores tienen unos elementos comunes que pueden tener un contrato de trabajo uno o varios o pueden tener un contrato de prestación de adivicio o varios en todo caso laboran en tiempo parcial ya decimos que es tiempo parcial para estos técnicos laboran en tiempo parcial y como contraprestación sea salarios sea honorarios reciben no más tiene que ser menos de un salario mínimo bien entonces si el trabajador que tenga un contrato de trabajo varios el trabajador que tenga un contrato de prestación de adivicio varios si los trabajadores con un contrato de trabajo y un contrato de prestación de adivicio son varios con tal que laboren parcialmente y como resultado de todos esos vínculos obtengan menos del salario mínimo son vinculados obligatorios a los adivicios de la seguridad social que es un trabajo por tiempo parcial que es el que se lo pacta por periodos inferiores a un mes o por periodos inferiores a la jornada máxima legal es decir por ejemplo se lo pacta por ocho horas por seis horas y en virtud de eso se le paga el salario que proporciona ese número de horas trabajadas entonces va a ganar menos que el salario mínimo esa es una persona que entra a ser protegidos por este piso de la protección social pero aquí debemos de tener muy presente una cosa queridos amigas y amigos puede suceder y de hecho sucede porque pues nosotros no somos todos abogados una cosa que desprevenidamente sin querer queriendo como dice el tachiste este que llega y llama un trabajador y le dice mira la jornada laboral ordinaria ya no máxima legal porque la jornada cuando se pacta y no coincide con la máxima legal ya se llama jornada ordinaria es decir la pactada por las partes que puede coincidir con la máxima legal puede ser menor puede ser mal porque ustedes saben que se puede elaborar hasta diez horas dos horas extras por día entonces cuando una persona contrata al trabajador y le dice va a elaborar seis horas y no le hace la aclaración de que le va a pagar proporcionalmente a esas seis horas la obligación de ese empleador o de ese contratante es de pagarle el salario mínimo que en consecuencia como gana el salario mínimo ya no es sujeto de protección del piso de protección social porque como devenga un salario mínimo quien entra a ser ya un sujeto de apelación obligatoria a la seguridad social plena es decir debe cotizar a pensiones debe cotizar a riesgos y debe cotizar a salud con la plenitud del salario mínimo y hay un grupo que también puede ingresar al piso de la protección social como voluntarios que yo creo que aquí es donde radica el mayor número de trabajadores que se va a beneficiar de esta tripulados voluntarios ¿cuáles son? los trabajadores que no tienen contrato de trabajo ni contrato de prestación de servicios y que laboran parcialmente y que como resultado de ese trabajo obtienen unos salarios o unos son horarios inferiores al salario mínimo estos trabajadores si se quieren cotizar el piso de protección social lo pueden hacer y si no pues obviamente no lo van a hacer en mi concepto y esto lo vamos a ver con seguridad más adelante este es el grupo al que generalmente en mi concepto va dirigido y al que más va a cubrir esta figura del piso de la protección social pero curiosamente lo dejaron como porque vincularon con el tal y ojo con esto no los cubre el piso de la protección social por lo tanto no pueden afiliarse a él los trabajadores que deben que tengan un contrato de trabajo o varios o un contrato de prestación de servicio o varios y que como resultado de todos estos trabajos se deja una suma igual o superior al salario mínimo estos trabajadores no ingresan en el piso de protección social ojo estos trabajadores son vinculados obligatorios al sistema integrante de la seguridad social y entonces deben cotizar en la proporción que señala la ley tanto a riesgos laborales a salud y a pensiones con los topes que indica la ley dirán ustedes pero como se hace esto si tiene varios contratos de trabajo son dos empleadores un ejemplo clásico es esos vigilantes adecuados todos los conocemos que cuidan las 50 casas que existen en una casa dicen ustedes ojo con esto a eso señores hay que poner cuidado si como resultado total de la ayuda o del pago de como quiera llamarle que cada caso o de cada casa le hace a ese vigilante que ese vigilante tenga más de un salario mínimo ojo sujeto obligado al sistema integral de la seguridad social que no vayan a meterlo al piso de protección social a de hecho lo podrán hacer administrativa nada pero si los coge la UGPP ahí van a tener problemas entonces ¿qué pasa con el ejemplo de vigilante? cada casa que aporta para pagarle a ese vigilante tiene que afiliarse como empleador a la seguridad social no al piso de protección social a la seguridad social y aportar en proporción al pago que le hace si el pago que le hace son 200 mil pesos pues obviamente pagará el 16% de pensiones en proporción a los 200 mil pesos o a los 100 mil pesos o a los 50 mil pesos que hagan en proporción a eso paga cada uno de estos empleadores o contratantes si ya sea contrato de trabajo o sea contrato de prestación de beneficios ojo con esto que les acabo de comentar porque aquí va a haber muchas picardías y va a caer mucha gente en manos de la UGPP que ustedes saben la UGPP hay que tenerle miedo si a la Diana hay que tenerle miedo a la UGPP con mayor razón porque allá no le escuchan argumentos ya es esto decimos aquí y que la Corte Suprema lo dijo que al Consejo de Estado nos importa un poquito esto se hace como nosotros lo dejamos y nos mandan a litigar ante el Consejo de Estado uno, dos, tres, cinco, diez años los Consejos de Estado duran en promedio diez años para que nos devuelvan esa plata es mejor no dar pie para que se consente en este problema los aportes los aportes ya sabemos que equivalen al quince por ciento de lo que deben el quince por ciento de lo que deben siguiendo el ejemplo del vigilante para el caso que lo que pagan todas las casas no supere el salario mínimo no supere el salario mínimo y por lo tanto sí se puede afiliar al piso de protección social entonces cada trabajador por el hecho de afiliarlo al piso de protección social tendrá que pagar el quince por ciento de lo que le paga si cada casa le paga cien mil pesos y tú le pagará al piso de protección social el aporte que hará no al trabajador obviamente al piso de protección social en este caso a Paul Pensiones que es la administradora pagará el quince por ciento de esos cien mil ese quince por ciento ese aporte está a cargo exclusivo del contratante si es un contrato de prestación de servicios o exclusivamente a cargo del empleador si es un contrato de trabajo el trabajador no aporta para nada que si lo hace pues todos sabemos en el sistema integral de la seguridad social es decir este quince por ciento es adicional es adicional a lo que le pica el trabajador y el trabajador no paga nada todo es el cargo del empleador o del contratante ahora cuando el vinculado es voluntario que reitero va a ser el grueso este problema es voluntario pues imagínense ustedes un carrito de venta de dulce de una caña ustedes creen que le interesa meterse al piso de protección social y estoy seguro que si le hacemos entender esto que le estoy comentando él va a entender la importancia que tiene y sin ninguna duda lo va a hacer pero por físico desconocimiento porque ustedes saben la cultura de la seguridad social ni siquiera los togados en cualquier profesión la tenemos es una lástima encontrarse en los grados en cualquier grado mire usted porque está en los fondos privados me metí usted porque está en confesiones me metí y en los fondos privados usted porque quiere protección porque no se fue con fondos eso da last porque está jugando con su vejez está jugando con su vejez está siendo candidato a volverse no solamente para su grupo familiar para sus hijos para su mujer sino para la sociedad ¿y por qué? porque no tenemos cultura de seguridad social este es un problema de la educación en Colombia yo creo que seguridad social no debía de ser una materia de estudio solamente de abogados debía de darse así como se enseña constitucional derecho constitucional a todo el mundo estudie la seguridad social debe ser un conocimiento para todos para que no nos engañe para que no nos mantenga bien con el hecho de que usted afíjese a a fondos privados porque le va mejor bien estos aportes también permite este decreto 1174 doctor Ángel me ayuda porque hay una forma de controlar el tiempo como voy en tiempo doctor Fabián son las 4 y 26 entonces yo creo que unos 10 minutos más para dar un espacio a las preguntas bueno entonces vamos a terminar rápidamente y clasimosamente pues no voy a poder desarrollar toda la temática decíamos entonces que los aportes también pueden ser de forma adicional ¿no? o voluntaria si usted está vinculado a provincia de protección social y no solamente hace las cotizaciones obligatorias puede hacer también unas cotizaciones complementarias o complementarias bueno yo creo que este tema si no lo podemos dejar pasar ¿de qué está compuesto el piso de la protección social? ¿de cuatro beneficios? digamoslo así ¿de cuatro beneficios? primero ingresa al régimen subsidiado de salud automáticamente ya con eso no más es un empobrimiento inmenso que se hace al ser humano dos entra al servicio social complementario de los famosos PEC beneficios económicos periódicos entra a ser beneficiario de un seguro de vida que se llama seguro inclusivo los trabajadores dependientes o concontrando el trabajo entran a ser beneficiados del subsidio familiar aquí en este tema dejó por fuera a los trabajadores competientes no entiendo por qué no entiendo por qué también debió agradecer a los beneficiados de la región del subsidio familiar ya miren ustedes completos cuatro aspectos importantísimos para una persona es que yo creo que una persona con este cumplimiento en estos cuatro aspectos así sean mínimos en su situación de vida son que ya tiene asegurado una calidad de vida mínima si ya no queda ya no queda en el desamparo y finalmente finalmente ¿qué puede pedir luego de que afiliado al Piso de Protección Social termine de hacer los aportes a los BEPS al Servicio Social Complementario de los BEPS tienen lo que puede hacer y esto me parece muy importante si no da uno de los cinco géneros para que lo primero que puede hacer es primero contrata con ayuda de convenciones con una aseguradora escuchen una aseguradora el reconocimiento de una anualidad que se lo paga mensualmente anualidad que equivale a un pago mensual de una suma de dinero que no puede superar el 85% del salario mínimo pero bueno si aquí el gran número de trabajar en Colombia gana perdón vive yo no sé cómo pero vive con un salario mínimo yo estoy seguro que esta persona ya que ha cumplido con todas sus organizaciones familiares y sociales ya está en esta etapa de jubilación de jubilación con el 85% del salario mínimo puede venir que si ustedes me dicen que no presidencialmente que no pero tiene un pase que por lo menos no lo que tiene que hacer bien eso es lo primero que me parece muy importante pero también puede destinar eso que ahorro a ojo con esto por el hecho de solicitar que le pague mensual una cuota mensual que no se llama pensión que vale entre el 85% del salario mínimo como máximo por ese hecho el estado le ayuda por el 20% de la totalidad que ahorró es decir si ahorró por decir algo 100 millones el estado le va a poner 20 pero usted no quiere pensionarse porque el voluntario va a hacer esto entonces puede escoger la otra alternativa dice yo tengo una vivienda estoy debiendo una hipoteca quiero sanear esa vivienda utilizando esta plata también lo puede utilizar para eso y en este caso también el estado le da el 20% de la totalidad de lo ahorrado pero también tiene otra opción dice no yo necesito esa plata que ahorré ¿cuánto ahorro? 100 millones de pesos a esos 100 millones de pesos les van a aumentar por si intereses que son otros intereses muy importantes muy importantes pero no le van a dar el 20% que está con el auxilio en este caso le quitan el 20% bueno en la totalidad de lo ahorrado con los intereses que el mundo nos interesa doctor Vallejo disculpe se escucha un poquito mal el sonido no sé si de pronto se hace un micrófono no sé si hay mejora doctora sí mejoro sí señor bueno y por otro lado también tiene esta otra opción tomar eso que ahorró los BEPS y pasarlos al régimen pensional con el ánimo de adquirir una pensión allá dirán ustedes pero cómo es que se puede afiliar a los BEPS y también al régimen pensional sí esto es muy importante miren ustedes lo que la ley no permite es que en el mismo ciclo es decir en el mismo mes no aporte a los BEPS y al fondo y a la seguridad social si paga seguridad social no puede aportar a los BEPS y si paga BEPS no puede aportar a la seguridad social pero usted puede estar afiliado entonces puede suceder que una persona en los fondos privados reúna una platica de 140 millones ustedes saben que en este momento se requiere un mínimo promedio pues dependiendo de la edad esto requiere un poco requisitos de unos 180 millones como mínimos para pensionarse con salario mínimo una pensión que una persona que promede 60 años de edad entonces la persona ahí está reunida a título de por decir algo 150 miren ustedes que no le alcanza para pensionarse ¿sí? pero entonces puede utilizar ese ahorro del BEPS para lograr una garantía de la pensión mínima y obtener una pensión o puede lograr que con esa platica que ahorró los BEPS reúna para adquirir una pensión plena no una garantía de la pensión mínima ¿sí? como su nombre lo dice es una pensión de salario mínimo sino una pensión mayor detiendo esa platica de los BEPS ¿sí? bueno y finalmente pues dado el tiempo algunos de ustedes me preguntarán bueno ¿y esto es beneficioso? ¿esto es un progreso que ha habido o es un retroceso? para esto quiero ponerles este ejemplo de esta situación no más y ustedes sacan conclusiones porque mi interés no es entrar a calificar eso pero ustedes en este momento una empresa puede tener trabajadores que trabajan parcialmente ¿sí? y que le vengan menos del salario mínimo en este momento ustedes saben ustedes lo saben que en este momento ese empleador tienen que afiliar obligatoriamente a ese trabajador miren que gana menos del salario mínimo por trabajar tiempo parcial tienen que afiliarlo obligatoriamente a la seguridad social pero en este momento no se permite aportes por debajo del salario mínimo entonces miren ustedes en este momento hay trabajadores que le vengan menos del salario mínimo por trabajar tiempo parcial y que tienen acceso pleno a la seguridad social porque el empleador tiene que cotizarles sobre mínimo un salario mínimo bien y encontramos otro trabajador otro trabajador que está en el piso de la miseria y lastimosamente digámoslo así cojamos el trabajador que tiene un carrito de venta de dulces de lo que sea en la calle ese señor no tiene nada muchas veces no tiene ni sisben menos acceso a pensiones ni a áreas laborales nada bien a ese señor lo afiliamos al piso de la seguridad social en donde va a tener régimen de salud subsidiado pleno pleno ustedes saben que eso está reconociendo mucho mejor salud que incluso absurdo que no que los regímenes voluntarios prepagados ya las yps las cps hablan diciendo poniéndose alegres nos llegó un sisben oro imagínense ustedes porque económicamente para estas cps e yps ellos pueden necesariamente sacar más ventaja en la atención de un trabajador en las condiciones que un trabajador que les llega a apiliar obligatorio con un plan complementario de salud eso es ridículo ridículo sin ningún temor lo califico de ridículo no digo de que debe ser a revés no 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 pero tampoco es salir tampoco es salir bien entonces este trabajador que está en la inopia le cubre salud plena no le cuesta un peso dos tiene el seguro inclusivo en caso de riesgos laborales un segurito de vida pero que es significativo y tres pues también va a tener derechos si es trabajador dependiente a las cajas de compensación familiar si y en materia pensional va a tener la ventaja que les acabo de mencionar si él ahorra voluntariamente que en el monto es cualquier suma claro que es un mínimo de cinco mil pesitos como no va a poder ahorrar cinco mil pesitos mensualmente porque no se requieren ni siquiera mensualmente es una flexibilidad absoluta yo les pregunto un trabajador en estas condiciones que quede de esas personas que están en la calle no los estamos beneficiando pero en cambio y aquí viene el problema de la moralidad de los empleadores ya viendo esa ventaja va a decir hombre nosotros tenemos diez trabajadores que tienen tiempo parcial deben menos de salario mínimo entonces los vamos a despedir y contratamos trabajadores y los afiliamos al piso de la protección social y ganamos un poco de plata miren ustedes pero ahí estamos implicados ya en un acto de inmoralidad entonces el decreto dice UGPP usted debe estar atento para que controle estas deficiencias estos actos de mala fe ustedes creen que la UGPP va a andar detrás de cada empleador controlando vea ustedes pide un trabajador dos en qué condiciones lo hizo eso no se va a lograr como conclusión en mi concepto con este decreto sin lugar a dudas sin lugar a dudas con este decreto se amplía el marco de cobertura de la seguridad social en esto no puede nadie decir que no se equivocaría rotundamente amplía el marco de cobertura porque está cubriendo a todo el mundo pero lo hace pues necesariamente deteriorando espacios de construcción de derechos en un con una estrategia de formalización espuria y máximo si tenemos en cuenta que ese grupo de afiliados al piso de protección social voluntarios va a ser el más grueso y es el que efectivamente no va a tener acceso por razones de cultura de esas personas en esta materia bueno lastimosamente el tiempo no dio para más creo que haya dejado algunas dudas y suspiro dejar dudas para ir ampliando esta muchas gracias muchas gracias doctor Vallejo bueno vamos a leer algunas preguntas que ustedes nos han dejado en el chat antes de eso queremos darle como una pequeña reseña de la especialización en derechos humanos y territorios que tenemos en la universidad no sé si me pueden ayudar compartiendo la imagen por favor de la especialización bueno aprovechamos este espacio para como les mencioné hace unos instantes hablarles un poco sobre esta especialización que tenemos en la universidad una especialización única en la región y prácticamente en Colombia porque está dirigida a todo el tema de territorios o sea no es simplemente una especialización dirigida a los derechos humanos como hay en muchas otras instituciones educativas superiores sino que esta especialización está dirigida a el análisis la transversalidad el observar y analizar todo el contexto nacional local regional y transnacional de nuestros derechos humanos entonces en esta especialización pues ustedes van a encontrar muchas perspectivas de los derechos humanos es una especialización que es interdisciplinar es decir no está dirigida únicamente a abogados también está dirigida a cualquier otra carrera que tenga digamos afinidad con los derechos humanos entonces nuestra invitación es para que conozcan un poco el programa ahí en pantalla ustedes están viendo dónde pueden solicitar información sobre esta importante especialización bueno y continuando entonces con las preguntas por acá por acá tenemos una dice por qué se impactó el sistema de seguridad perdón el sistema de salud en las entidades públicas con la ley sí y esta podría acompañada de la pregunta a partir de la ley si se entiende que se universalizó el cubrimiento de la salud en Colombia sí como como lo dijimos efectivamente hablando del principio de la universalidad el régimen de salud es el único régimen de los que conforman el sistema integral de la seguridad social que obedece los parámetros de la universalidad dado que tiene dos regímenes el régimen contributivo y el régimen subsidiado que pues a todos sabemos quienes acceden a cada uno de ellos en la medida en que el régimen subsidiado puede ingresar pues todas las personas que ya sabemos quienes pueden hacerlo pues ahí estamos haciendo el cubrimiento de la mayor parte de la mayor parte de los habitantes del territorio nacional e incluso de personas que ustedes saben y han venido pues de Venezuela y han sido cubiertos y beneficiados con el régimen de salud no pasa lo mismo con el régimen de riesgos laborales porque este está completamente laboralizado laboralizado quiere significar pues de que solamente comprende a los trabajadores que tienen contrato de trabajo y no más y no más y por lo tanto pues todo el grueso de trabajadores informales que pasa por eso efectivamente la universalidad de riesgos laborales eso no ha operado y está lejos de que opere definitivamente no obstante que ustedes saben que desde el punto de vista económico el régimen de los riesgos laborales es uno de los regímenes que no les duele una muela que está solvente que está poderoso que está rico que no saben qué hacer con la plata está enriqueciendo a las ARLs en la forma que ustedes no se lo pueden imaginar porque hay unos excedentes que todavía no han sido reglamentados por el gobierno nacional porque ahí está la pregunta el interrogante que lo de para que se permite que esas entidades sigan engordando de quiénes son pues ya sabemos de quiénes son lastimosamente es así entonces la pregunta es por qué no tomamos parte de esos recursos para para solventar las deficiencias del régimen de salud por qué no hacemos eso algunos lo han dicho ahí temerosamente pero no lo dicen porque sabemos pues que eso va en contra de los dueños de las ARLs que ustedes saben quién son que son aseguradoras y esas aseguradoras tienen como propietarios pues no cualquier persona desde el punto de vista de corona y el régimen pensional pues ese otro de los regímenes que también no goza de la universalidad o goza de una universalidad parcial porque gracias al fondo de solidaridad pensional que también sabemos qué es eso y para qué está dado pues obviamente ayuda a que algunas personas especialmente estas de que acabé de decir ahora último que no tienen que no devengan un salario mínimo les ayuda a complementar el valor de la cotización para que cotice sobre un salario mínimo entonces miren ustedes a través de estas figuras se logra que el régimen pensional se vaya universalizando la figura de la pensión familiar es otra figura que buscó la universalización pero lastimosamente como les decía se la condicionó tanto tanto que efectivamente no dio mayor resultado porque en este momento estoy convencido no ha pasado de cuatrocientas pensiones familiares las que ha reconocido cortencientes entonces desde ese punto de vista yo creo que con el impacto de la seguridad social en materia de salud pues que se ha logrado la universalización lo ha impactado en una forma beneficiosa en mi concepto no hay duda porque hay que ser honestos y ser objetivos definitivamente lo bueno hay que decirlo y ese es uno de los puntos buenos que hay en esta materia listo doctor muchas gracias por acá tenemos otra dice doctor no me queda claro el caso del trabajador dependiente como se afilia al piso de protección social el trabajador dependiente pues si hablamos de trabajador dependiente es porque tiene contrato de trabajo primero dos al tener contrato de trabajo pues tiene empleador tres obviamente hay que presumir que trabaja parcialmente porque si no no es sujeto obligado del piso de la protección social y tres y cuatro de venga menos de un salario mínimo en este caso es un sujeto obligado de afiliarse al piso de protección social y no solamente del trabajador sino también del empleador los dos tienen que afiliarse obviamente el uno como empleador y el otro como trabajador y ese empleador va a cotizar a colpensiones que es la administradora del piso el 15% que repito y quedó claro yo creo aspiró que no es un 15% que se le descuenta al trabajador de lo que le venga no que es un 15% adicional a lo que le venga y para lo cual el trabajador no se le puede quitar ni un solo peso es adicional a lo que le venga y entonces el empleador cumple con su obligación aportando ese 15% de lo cual el 14% va a la cuenta de ahorro individual de los MEPS de ese trabajador y el 1% va destinado a cubrir el seguro inclusivo que va a proteger también a este grupo de personas por acá tenemos otra dice doctor ¿cómo ve la seguridad social? pensiones para las nuevas generaciones que presuntamente a futuro empezarían a cotizar por horas alcanzaría a tener una pensión por lo menos del mini esa pregunta es la pregunta del millón definitivamente es una pregunta pues caramba que tuviéramos respuesta para esa pregunta diríamos que estamos bien efectivamente yo veo muy muy difícil la seguridad social en materia pensional hacia el futuro generalmente a mis estudiantes yo les tomo del pelo y dicen bueno los que tenemos derecho a una pensión ahora somos beneficiados pero ustedes que estoy seguro lo más seguro es que no van a alcanzar una pensión pues la verdad es que en medio de chistes es la verdad definitivamente así como está la situación si no tomamos y somos conscientes queridos amigas y amigos que me están escuchando y tomamos partida en el momento en que el gobierno decida entrar a reformar el régimen pensional esto se acaba o sea acaso queda lo que los fondos privados están proponiendo coticia ante colpension es un salario mínimo miren ustedes estoy seguro que todos los que estamos aquí gracias a Dios tenemos un régimen de vida un poquito superior a eso que nos permite vivir honestamente tranquilamente sin asfixias económicas nada por el estilo entonces los fondos privados quieren que saquemos con colpension es un salario mínimo cuando estamos en la época de la vejez cuando más nos enfermamos cuando más necesitamos medicamentos cuando más necesitamos asistencia de las medicinas etcétera etcétera eso me parece que es impropio absurdo los fondos privados en consecuencia yo por lo menos podría decir vea bien ustedes quieren prestarle un servicio a la seguridad social perfecto que coticemos todos hasta el tope de lo que hoy se puede cotizar a colpensiones es decir que coticen todos los que le den hasta veinticinco salarios mínimos a colpensiones para sacar una pensión en proporción a lo que se aporte y los que tienen capacidad económica mayor a los veinticinco salarios mínimos eso sí que aporten a los fondos privados pero no eso no lo satisface a los fondos privados porque repito esto no es un enfoque comunista ni socialista ni asfaltaba esto es un enfoque académico y objetivo lo que ellos quieren es traerse todo el capital de los que trabajan de los que elaboran perdón de los que están afiliados a colpensiones para tener el manejo ellos para tener el manejo ellos ustedes saben que entre más capital tengan pues cobran mayor curta de administración ahí está el negocio de estos fondos muchas gracias doctor Marejo y por último tenemos esta pregunta dice ese traslado de los BEPS es factible al régimen de prima media o solo a los fondos privados magnífica pregunta me complementa a lo que acabé de decir le agradezco mucho efectivamente no esto funciona tanto para prima media como para el RAI el régimen de ahorro individual con solidaridad fondos privados si para los dos efectivamente ahí en ese caso pues ustedes saben que prima media es decir colpensiones a ella le interesa solamente semanas a ella no le importa la plata no colpensiones le dice al que se va a trasladar a Llavea yo necesito es que me cotiene 1300 semanas me importa un poco lo que usted tenga ahorrado me importa nada necesito 1300 semanas así tenga 20 millones de pesos yo le reconozco su pensión en cambio los fondos privados es al revés acá no me importa venga con semanas ahí secuentico no lo manejo yo acá solamente me trae plata plata y plata listo y que me sirva y que tenga un monto que me sirva para garantizarle como mínimo una pensión de salario mire bueno y ahí entran a jugar ustedes saben que hasta factores personales que miren esto es el colo mis queridos amigas y amigos esto es el colo ¿cómo es posible miren ustedes que si usted está en los fondos privados y este es un consejo práctico objetivo que suena chiste pero es real yo siempre les digo a mis estudiantes muchachos niñas si ustedes tienen planeado como posibilidad de vida cambiar de marido o de mujer cuando se vaya a pensionar váyase a prima media no se vaya a los fondos privados porque se fregó la vida se fregó la vida porque allá los fondos privados usted va a pensionar y le dice bueno perfecto vea primero cuánta plata tiene segundo usted cuántos años tiene ajá ya se metieron con la vida personal dos tiene mujer o tiene compañera o compañero o marido ya se metió con la vida personal tres cuántos años tiene su mujer o su marido y en la medida en que usted haya cometido ese error ya de vas a pensionarse y se consigue una de treinta o de cuarenta esa mesada pensional se le viene al piso en cambio si usted está en prima media allá lo van a felicitar hombre que bien usted cambió de señora cambió de marido ya tiene usted tiene sesenta y cinco y se consiguió una de cuarenta caramba usted es muy responsable lo felicitan pero ya le dicen no nos importa aquí esta suspensión y no se le va a rebajar por ese hecho miren ustedes esta situación solo esta situación creo que nos debe convencer para que no estemos más ya en los fondos privados nos pasemos a colpensiones y esta es una forma mis queridos amigas y amigos que me escuchan de ayudar a dar a dar un mensaje al gobierno no queremos más fondos privados ustedes saben que la OIT recomendó al estado desmontar los fondos privados se pueden imaginar ustedes que la OIT recomienda desmontar los fondos privados miren Chile porque está Chile alborotado y prendido todos los días aquí no llegan las noticias de todos los días pero si ustedes se van a Santiago y Chile ustedes saben que allá todos los días protestan una de las causas primordiales que protesta Chile es para reformar para irse atrás para retroceder el régimen pensional porque ustedes saben que este dictador Pinochet solamente eliminó eliminó totalmente el régimen de prima media y dejó solo los fondos privados pero ustedes ya saben cuál era el pensamiento de este tipo y ahora la Bachelet recuerden ustedes en su segundo periodo ya dio pasos agigantados para eliminar o tratar de delimitar un poco los fondos privados y regresar a prima media es decir lo que nosotros llamamos por pensiones estoy seguro que una de las reformas fundamentales que me va a meter a la constitución se acordó de mí Chile que ya la aprobaron es este uno de los principales materia pensional y estoy seguro van a limitar muchísimo si no acabar con los fondos privados de pensiones y van a dejar una institución paralela acortaciones que tenemos gracias doctor Vallejo muchas gracias por su participación muy clara todas sus intervenciones sus respuestas lamentablemente por temas de tiempo no podemos contestar todos los sin embargo queremos invitarlos hoy esta es la primera conferencia que tenemos de seguridad social el día de mañana a esta misma hora tendré que encontrar relacionada con la seguridad social de independientes y el día siguiente el jueves tenemos una conferencia dedicada única y exclusivamente a hablar de qué nos conviene si estar en con pensiones o cambiar entonces los invitamos a que se inscriban doctor Vallejo muchas gracias por su participación no sé si quiere de pronto decir unas últimas palabras no agradecerles a todos y invitarnos nuevamente a que cojamos conciencia de esta temática no le mostremos la espalda si es que el gobierno sale con algún proyecto de reforma con pensiones tenemos que buscar la forma de manifestarnos y una de las formas más efectivas de manifestarnos es que los que estén en este momento los fondos privados se pasen con pensiones yo creo que esa es una de las formas porque le mandamos un mensaje porque de hablar pues ustedes saben quién nos escucha allá en Bogotá nadie pero de esta manera le estamos mandando un mensaje contundente al gobierno nacional mil gracias bueno a ustedes que estén muy bien feliz tarde gracias también a ustedes muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos los participantes por conectarse y esperamos a nuestro próximo gobierno que tengan una buena tarde muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias gracias